Esfuerzo, sacrificio y gratificación. Creo que si tuviera que definir el diploma dual, la primera palabra que escogería sería esfuerzo, porque sí que es verdad que te implica centrarte mucho en el trabajo. También inmersión cultural y... Estados Unidos. Si tuviera que resumir en tres palabras el bachillerato dual, serían esfuerzo, dedicación y madurez, que yo creo que probablemente son las tres palabras que mejor lo definen. Yo creo que el bachillerato dual también es responsabilidad. Yo creo que nuestra hija en este caso ha asumido una responsabilidad y la ha llevado hasta el final y en eso estamos muy satisfechos. Maturity, responsibility, future. That's probably the most important thing, future. Being enabled, empowered, that's the thing.